Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Darkest Dungeon, vamos a seguir dándole cañita a la droga Bueno, vamos a ver, teníamos cosillas que hacer Estoy pasando mucho del tema del superviviente, los campamentos y todo el rollo este, tío Estoy pasando un montón y no es mala idea también empezar a usarlo Pero bueno, esto es más que nada para misiones medianas y largas, como ya sabéis Entonces, de momento pues tampoco le estoy prestando mucha atención, lo sé Pero, yo qué sé, poco a poco vamos a ir haciendo cosillas Hoy tenemos un boss, lo que pasa que la misión que me da el boss, el ítem, no me gusta Así que voy a pasar a una más adelante Vamos a hacer algo de nivel bajo En la foresta, por ejemplo, tenemos una mediana nivel 1 que nos subiría a la foresta a nivel 3 Lo que pasa que ahora no tengo un buen equipo, ahora que lo pienso Una corta, mira, una corta en la cala estaría bien Y luego tenemos una larga veterano, que nos dan esto, pero que tampoco es muy bueno Así que, no sé Crítico, nos quita evasión Bueno, la tía nuestra, la colega esta nuestra, tío La Bain, es demasiado buena ahora mismo como para ese ítem Este es una mierda Pues no sé, gente, estoy pensando Vamos a ir a una corta cala Lo único que queremos es ir a por el boss, a por el príncipe porcino Entonces vamos a ir a una corta que nos desbloquee el príncipe porcino ¿De acuerdo? Vamos a poner... A ver, un equipo... Es que están todos un poquito jodidos El lobet hay que ponerlo, ¿vale? Para ir a la cala, que tiene daño a la cala Vamos a meter a este mismo también, por aquí Vamos a meter a esta y a este Es buen equipo este, está bien Vamos, vamos simplemente a hacer una Vale, para luego ir al boss Necesitamos dinero para ir al boss Y quiero que cambie el ítem, tío El ítem que hay es para el bufón Y me parece una puta mierda Así que, nada, para allá 100% de las batallas Pues les voy a bust A ver, ¿qué había que poner aquí, tío? Aquí era una pala, ¿no? Si no recuerdo mal Pues no Increíble Que nos haya salido bien, me parece increíble Vale, pues nada La pala ya sabemos Este, ¿sabes qué es ese? Como los libros de estos de por ahí, ¿sabes? Los librillos estos que salen que Joder, lo diré Los libros estos que salen gente Aquí no sé qué hay que poner Ah, mira, resistencia valero, ¿eh? Los libros estos que hay por ahí por el laberinto Que te sale en plan Si usas una antorcha te pone la estresa full Pues eso es igual Pero usando una pala, por lo que veo Pero nos ha salido de puta madre A ver, hay una batalla aquí, no hay Y pues nada, para atrás Bueno, de momento va bien la cosa Joder, qué suerte En serio, ya queréis comer ya, cabrones Hijos de la gran puta Si acabáis de empezar Pues sí, hombre, me gustaría matar al boss hoy Al príncipe porcino ese Y seguir avanzando, gente Vamos bien, yo creo que vamos bastante bien No sé en cuántas semanas te puedes llegar a pasar al Darkest Dungeon Pero dicen que más o menos son unas 100 Y estamos en la semana 23, 24 No, 25, 26, creo Un poco más adelante Entonces llevaríamos ahora mismo un cuarto del juego Más o menos, con unos 10 vídeos Está mal Aunque se puede tardar más o menos Dependiendo un poco de cómo vayas, ¿sabes? Si te va bien, pues se suele tardar poquito, claro Más o menos, con unos 10 ¿En serio le toca otra vez a él? Coño, ojo, eh No, tío, me cago en su puta madre Estos tíos pegan muchísimo Muchísimo, gente Me han puesto a la tía esta aquí detrás Madre mía, para la tía Toma, no habrá Oh, nos han potenciado Guapo Confidence surge as the enemy crumbles As the fiend falls A faint hope blossoms No Bueno, pero resistía Continúe the onslaught Destrói Bueno, vamos a ver Vale, última batalla está allí Pues vamos a acabar rápido, gente Para poder irnos a la siguiente misión De puta madre De puta madre Bien Qué guay No sé para qué me hacéis ataques sorpresas Y no vais a hacer nada Hijos de la gran puta Bueno, ahora resistí a la hemorragia De puta madre De puta madre Gracias por ver el video. ¡Bien! Este está muerto ya. ¡A la campeón! ¡A casita! Pues hecho, gente. Vámonos de aquí. Vámonos al lado del boss ahora. ¡Pen! 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 Un poco de dinero, pero bueno. ¡Bien! 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 Hemos sacado un poquillo de dinero, es lo que me... A ver qué equipo monto yo para este tío. Ahora que lo pienso. ¡Otra mierda, tío! ¡Otra mierda, tío! ¡Ah! ¿Por qué me dan más que mierda, tío? No quiero ir para una basura. Tenemos otro boss aquí. Y me dan otra puta mierda. ¡La sirena! Pues tenemos dos bosses. Pero no quiero ir a por ellos. Si me dan basura. Así que vamos a ir a otra cala de estas. Y mientras tanto, preparo el equipo que va a ir al boss. A ver. A la siguiente sí que vamos, ya sí o sí. Pero tengo que preparar el equipo, tío. Vamos a ver. Es que están en la mierda todos, eh. A ver, al leprosil le voy a quitar... No, no, le voy a quitar la rabia, loco. La rabia me parece la polla. A ver, la rabia es... Pero es que sabes que es lo malo de la rabia, tío. Que me pone... La precisión. Es que eso hay que quitarse. Porque va a fallar muchas veces y me voy a cabrear. Mira esta, tío. Todo. Va a fallar mucho y me voy a cabrear. ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto sigue costando carísimo. Pues... Sí, amigos. Necesito montar un equipo sin estrés. Vale, en la cala tenemos un boss. Así que el lobete estaría muy bien que se fuese a la cala. Solidus Snake habría que quitarle también algo. No tengo mucho dinero, tío. Eso es lo malo. Pero ¿qué equipo podría ir al boss? A ver que lo piense. Necesito a Solidus Snake, sí o sí. Y este... Voy a llevarme al lobete, a la cala. Voy a vender este porque realmente no lo quiero. Este tengo dos. Y esto para el cruzado tampoco lo quiero. Bueno, vamos a ver. Espera. Me voy a montar un equipín. ¿Qué subimos, tío? Esto... El tamaño 24. Lo vamos a necesitar, así que... Reclutas experimentados. Ya podemos, tío. Eh... Venga. Vamos a meter gente aquí. Aunque sean basurillas, ¿sabes? Creo que necesito... Necesito más support ahora mismo. Creo. Vale, tengo que ir a esta. La cala corta. Vamos a ver. Si me llevo a este... Este me lo tengo que llevar a un boss. Si me llevo a este va a subir de nivel al... Al este. Esta también. Están casi ahí al borde. Y no quiero... Estos los quiero usar los bosses. Si voy al boss ya... Va a ser un poco una locura, ¿verdad? A ver, podríamos ir, gente. Con el boss. Lo que pasa es que es la sirena y me da esta mierda. Prefiero esperar un turno, ¿sabes? Voy con Warwick. Este también subiría. Este también. Si es que los tengo a todos casi subiendo, tío. Voy a tener que elegir qué hacer. Este está hecho mierda. Voy a montarme un equipo de circunstancias, prácticamente. Pero... Es lo que hay, gente. Vamos. Vamos. Pues otra cala. A ver, quiero ir al boss. Y vamos a ir a un boss hoy. Pero... Si es que... Hay que intentar ir... Elegir bien cuando ir. Si ahora mismo no es buena idea. 90% de las alas. Venga. Esto es fácil. Tengo que hacer el equipo más grande también, ¿eh? Y que vayan subiendo personajes. Que ahora mismo tenemos pocos. O sea, tengo muchos a nivel 3 y tal. Y vamos a tener que ir pasando obligados ya de tier, prácticamente. O sea, vamos a tener que irnos ya casi todo a las misiones veteranas. Y no estoy tan preparado, ¿eh? Como parece. Tengo algún equipo ahí decente, pero... Tampoco te creas tú de... Que tengo algo muy, muy tocho. Al! 90% de las alas. Podríamos pasar de esta a ir directamente a las de arriba. Vale, el coral Esto Era, si ponías esto te quitaba Un esto negativo, así que espérate Voy a poner este, este tío Que ponga esto aquí Me ha quitado Entración oscura Eso está guay, tío, es una cosa que mola De la cara Joder, estos los odio, tío Porque pegan muchísimo Lo malo de la abominación ahí Es que siempre se va a tener que convertir No me quedan más cojones Porque si está a primera, hay que convertirse en otros No, tío He estado muy bien matar a uno, por lo menos Bueno, a fe A todos tocados, tío Que heavy As the fiend falls The faint hope blossoms Puta mierda, tío Their formation is broken Maintain the offensive Patrulla De puta madre Vale Ok Pues aquí Vamos a tener dos batallas ahora, que es lo malo Uh, mierda Aquí era Vale, a ver si hay comida No Vale, de puta madre Como es el 90% de las alas Esta la descubrimos Volvemos para atrás Y vamos a tener que descubrir hasta aquí Para completar la misión Vale 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 No manía ¿Eso qué es, tío? Obsesionada con matar Pero eso es bueno, coño Eso no es un... Eso es buenísimo, joder A ver Let's go, boys ¿Qué es, tío, 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 tío? Continúe la onzlaught Destruy Them All Hijo de Perry Ha protegido Estres Desadvantages Give them no quarter Joder Como me meta el sangrado Buah Estoy jodido Estoy jodidito Confidence surges As the enemy crumbles Oh And now Hold that Hold fast Or expire Perched at the very precipice Oblivion Que bien Unas vendas, tío Su puta madre Nos queda un combate Solo Este Hombre Puede haber otro Siempre Siempre pasa lo mismo, tío Pillas un montón de comida Y de repente Te sale la comida Es increíble Aventurero El laberinto Bueno Bueno, pues hay combate Aquí dentro Ojito A ver si no es muy difícil Bien Ataque surpreso Mojito Aventurero Lo Madre mía, tío, qué pesado. Si matan a esta tía me la suda, pero tampoco me gustaría. Hijo de puta. Y no lo mato, golega. A pastar. Se ha acabado la misión, ¿no? Dime que se ha acabado la misión. ¿No juras? No se ha acabado todavía. Ah, claro, quería explorar el 90% de las alas, coño. Joder, pues hay un combate, tío. Ahí, en medio. Su puta mal de error. Aquí hay un combate. Oh, Dios. We require only the strength to follow it. Bien. Hay que quitarme el tío este de encima, aunque luego estáis tirando por culo. Ahora sí podríamos decir que hemos acabado. Ya vamos hasta la última sala. Total, hay dos tesoros, ¿sabes? Y no hay enemigos, así que... A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. La fotofobia, tiene miedo a que le hagan selfies. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's go, boys. Coste de provisión, suministro de provisión. Hostia, 50% menos, tú. Pues eso está muy bien. Semana 27. Eso está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, otro bufón. Táctico de la foresta. Voy a meterlo dentro. Estás ríjate todavía, en el final. Probabilidad de convertir cualquier fallo en un golpe. ¿Qué? Qué guapo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Hemos dicho que vamos a ir a por un boss. A ver. ¿A por cuál vamos? ¿A por la sirena? El que tenga mejor ítem. Anillo resistente. Protección. Puntos de salud y protección y daño por refuerzo. Bueno, te quita daño, pero esto es para un tanque, ¿sabes? No está mal. Otra vez la mierda está por el bufón. Vamos a por la sirena, entonces, ¿no? ¿Podríamos con la sirena? Esa es la pregunta del millón. Vale. Ese anillo es bueno. Voy a ir a por él. Vamos a ver. ¿Esto qué cojones es? No es malo, ¿eh? Vale. Vamos a ir a por ese bicho. Pero antes vamos a buffar a los que van a ir a la cala. A ver, esta tía va a estar siempre en primera. Que estas mierdas de que se quita haya misma daño no me gusta mucho. Así que le voy a poner todo esto. Vamos a llevar a... ¿Dónde estaba Lobete? Lobete ha desaparecido, tío. Y era el que me quería llevar a la cala. Pues me voy a llevar a Warwick, entonces. No puedo gastarme más dinero. Bueno, no hemos puesto las hemorragias. Prefiero ponerle esto. Vale, vamos a ver. Esta tía. Que va a ir con... Esta habilidad. Esta. Esta y... Esta. Lo malo de esta es que solo puede dar... Al del medio, el de atrás... Este, el de atrás, el de... No está mal. Vale. Sí. Vamos a llevar a... Sólidos... No. Voy a llevar a... Voy a llevar a este. Voy a llevar a Warwick. Y a este, tío. Aquí le puedo poner la filactería a esta, tío. De las curaciones recibidas. A este. Pues así está el tema. ¿Qué os parece? Y vamos a por un boss. Creo que puede estar bien. A gastar pasta. Voy a llevar a otra pala, por si acaso. Creo que vamos bastante bien preparados. Me he gastado mucho dinero, pero... Vamos a por un boss. La vacuna. La vacuna. Acompañado por el miedo de la oficina Y había un momento en que podía caminar las calles O levantar un glas en la taverna sin preocupación por molestación Fadeful as the tide When precocious village waif Made it her hobby to shadow my every errand It was charming then Troublesome later I always wondered Hola que te cuento la historia Fuerta secreta Mirad gente que guay Y llevamos llave Fuerta secreta Y llevamos llave Toma Cabeza de junia Hostia Esto para curar Que bestia Vale yo creo que el boss va a estar por aquí Entonces Vamos a la sala esta Vamos a dar la vuelta Puede estar aquí Pero si esta ahí Sería eso Un poco raro En serio Ya queréis comer hijos de la gran puta Como me jode que hagan eso Acabamos de gastar una pala Y ahora vamos hacia otro sitio Con pala Es que estas cosas me revientan Y mira que he echado tres palas Pero verás tú Ya solo me queda una Ya acabo de empezar O sea O sea GG ¿Sabes? Lo que te quiero decir Vamos a por el gordo No tío No me aturdas No me aturdas Bien No No Qué asco Joder Back to the pit Me va a morir igualmente Tengo mucho que le pongas eso Ya Vale Vale Patrulla Uy muchos combates veo de aquí De aquí va ya Esperemos que sean mierdas De combates Como este Venga ya No he matado a ninguno Soy gilipollas Diría que haber hecho focus a uno Y matarlo Pero he dicho Voy a dejar a tres tocados Y los mato ahora Y va y falla Los últimos Bueno Por lo menos Hemos spuneado a uno Continúe a uno Continúe a uno Destruir Ya empezamos Ya empezamos Es dinerito Es dinerito Es dinerito Es dinerito Hombre hijo puta Coger el caro Bueno van los dos igual No puedo hacer otra cosa Lo dejo No quiero dejar las hierbas No quiero dejar las hierbas Ni nada de eso El pescado este Si metías hierbas te daba cosillas ¿No? Hostia Hacer patrulla hijos de puta Hay otra pelea aquí ahora ¿Por qué? Tiene que salir el boss Ahora no Te voy a por uno Tío Se os vais a cagar Cabrones Vaya ahí A ese Al último Dale a cañita Hijo de puta Tío Me tiene que salir el boss De estos Tiene cojones Tiene huevos La cosa Wey Mierda Esta le voy a meter un sangrado Con esta Lo voy a fijar A ver si me entra Ahí está Va a durarme nada Este es fácil Este boss Es lo bueno Pero da por culo Que te tenga que salir Un tipo de boss De estos Ah si Eso quieres Eso quieres Hijo de puta Llama 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 a que te salga Los cojones Te voy a partir la cara Igual Vamos No tío No le cures Joder Estaba muerto Me cago Me cago en su puta Madre No Lo mato Igualmente Hala Va a estar Ese lo bueno Es que daba dinero Ahora Seen Unforgivin Me voy a hinchar a dinero eh Necesito patrulla tío Hacedme patrulla no seas cabrones Me cago en vuestra puta vida Un mapa, un mapa, un mapa No Hacedme patrullita Please, please, please Madre mía, que leche Eso duele Bueno, tengo una pala para esto No 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 No, 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 no. Deja de la gran puta. Uno. ¿Estás de coño? Bien. Vale, yo digo que el boss está... Aquí. O aquí. Y de vosotros... Joder, Rebe, son dos opciones. No, en serio. Pero creo que va a estar ahí en esa esquina a lo mejor. No sé. No sé yo qué deciros. Lo que está claro es que voy a la siguiente sala y allí descanso. Eso está clarinete. Y espero, por Dios, que me haga una patrulla. Yo voy a la antorcha a full para que me haga una patrulla. Bueno, yo creo que es hora de que descansemos. Un momento de respite. Un momento de respite. Un momento de respite. Un momento de respite. Un momento de respite a un mismo contra los horrores. Un momento de respite. Mira, una estrella brillante se nace. Decimado. Manda un logro. A ver. Manda 50 enemigos con un héroe, en serio? Pues si, yo este logro lo tenía que tener hace muchísimo tiempo. Será por este personaje, vale. Amuleto de la merma. Me voy a quitar las vendas. Que no las estamos usando. Si solo el tránsito pudiera estrañar el flujo de la corrupción de otras mundiales. Vos, 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 vos. No sabía que estaba aquí, ya lo he dicho. Bueno. No. No. Vaya. No, no, no. No lo. No, no, no. Deja a Warwick Esa puta Marea alta Hostia, hay que matar a este Mierda, tío Esta puta, ¿cuántas putas habilidades hace, tío? Ha hecho tres habilidades en un momento Si, quieto ahí, ¿eh? Vaya tela, macho Me va a reventar Pero quieres dejar de hacer habilidades Me cago en tu puta vida Que ha hecho cuatro en nada, tío No entiendo Muere ¿Y a este qué hacemos? ¿Lo stuneamos o qué? Me va a meter el debufo del daño, tío ¿Otra cosa? Para que pegue menos, tío Que pegue un montón Toma Hija de puta Ah, está devuelto Menos mal ¿Está haciendo el deseo? No, está pegado un huevo también Lo ha resistido, lo hace No, 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 no Sabéis lo que pegas, tío Madre mía Tío Con las putas evasiones Loco Como se la lleve La estamos putead Uff, madre mía Toma otro crítico Puta Vale, nos vamos a matar pronto Tengo miedo por esta No sé si quitarme el hombre lobo Lucho por el amor, dice Avance Pero, tío ¿Cómo me haces esto, traidora? Desesperado Toma 21 de vida, eh Me la tengo que jugar, tío Bien Me la tengo que jugar bien Me ha devuelto esta Me la tengo que jugar con este ahora Tiene que meterle una hostia y matarla Vamos, 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 vamos No me hagas nada No, tío Este no Joder, este tío es el que necesitaba ahora Para pegar, ¿sabes? Me tocaba a él ahora Uh, valiente Buena Lo que pasa es que está a su lado, tío Bueno, no está mal, eh Me han movido atrás Y la diabla me la ha puesto delante Vale, pues a ver O le meto una hostia Que sea de las gordas 12 Le quedan 12 de vida Por favor, devuelven a Warwick Por favor, te lo pido Bien Dios, que hija de la gran puta, tío Joder Madre mía, que hija de puta, eh Hemos ganado mucho dinero, eh Os lo digo ya Mira, 10.000 pavos, tío Y el anillo este Este va a ser para tanques Un buen tanque Se va a hinchar con eso Y bueno, más tíos a nivel 3 Dios Ha costado lo suyo, eh Me he acojonado, tío Dos o tres veces que me ha puesto ahí Es que tira un montón de habilidades, macho Tira un montón de habilidades La muy perra Bueno, pues a ver Todos estos están ya aquí De momento Creo que voy a empezar a apurar, gente Y esas cosillas A ver Y tenemos el ítem ese del averno ya, ¿no? Es bueno, eh Vale Uh, ahora sí me ha dado algo bueno, gente 12 de precisión 1 acrítico Y tiene menos 8 evasión Pero un personaje que no quiera evadir ¿Sabes? En plan tanque o lo que sea Que tenga precisión Para el leproso sería bueno No está mal Es bueno Bueno, pues siguiente vídeo Otro Otro boss al que vamos a ir, gente Al porcino ese de los cojones Ya hemos matado a la sirena Bueno, espero que os esté gustando Como siempre Ha estado bastante bien Otro boss fuera Que ha caído Y nada más, gente Yo espero que os esté molando muchísimo la serie La verdad A mí me está encantando Y creo que de momento Vamos mejor que las otras dos que hicimos Así que Creo que Que va a salir bien Tengo esperanza en ello Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao